Bienvenido a la prueba final. Al acabar, deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental. La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres y desepirle ta-ta-ta. Estupende del centro exige que tenga la memoria del centro exige que tenga ambas manos libres. Artefacto crucial destruido. Enhorabuena, ha superado las pruebas. El equipo de Aperture soporta temperaturas de hasta 4.000 grados Kelvin. No se preocupe, es del todo imposible que se produzca una avería peligrosa antes de que le encuelvan las llamas de la gloria. Gracias por participar en las actividades de desarrollo computarizadas de Aperture Sites. Adiós. ¿Qué estás haciendo? ¡Tú deténgase! ¡Nee, ne, 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 ne! Nos complace que haya superado la prueba final, en la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Nos agrada mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria. Deposite un dispositivo en el suelo y colóquese en decúbito crono con los brazos a los lados. El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. No intente salir de la zona de pruebas. Adopte la posición de recepción del comité de festejos o se perderá la fiesta. No intente salir de la zona de pruebas. ¡Vamos! Hola. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. Puedo sentirte. Hola. ¿Dónde estás? 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 ¿Te crees que has escapado? Me parece que no vas bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has superado las pruebas? ¿Has ganado? ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece que no vas bien. ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien que no pretendas ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No deberías estar aquí! No es seguro. Última oportunidad para volver. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo piensas bien, esta es la risa. Algún día lo recordaremos y nos reiremos. Temos, tenemos. No te vuelvas. Vale, ahora sí que voy a matarte. Vale, ahora sí que voy a matarte. Vale, ahora sí que voy a matarte. ¡Hopi! Buscando. Objetivo perdido. ¡Ayuda! ¡Ereviado! ¡No pasa nada! ¿Tú quién eres? ¡El hombre objetivo perdido! No te culpo. ¡Eres una niña mala, ¿lo sabías? ¡Las niñas buenas no acaban aquí! ¡Desplegando! ¿Me oyes? ¡Sigues ahí! Buscando. ¡Buscando! ¡Plante! ¡Gracias! 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 ¡Desafirpando! Es culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Si acabaron las bromas, vuelve o muere. Te mataré, y encima te quedas sin tarta. Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad. ¡Aaah! 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 ¡Oh, yeah! ¡Mehmeh! ¡Mehmeh! ¡Yinghan! ¡Oh, no! oh 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 bajale al ok No debería ser ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! Ni te oído ¡Oye! ¿Qué te llamas? ¿Ves aquí cuando? ¡Déjame! ¡Aaah! No te cuento Tú quién eres Estaba 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Me has encontrado, enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso, y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiará esta idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento, eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas, porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría, me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? En serio, hazme caso. ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! 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 No quiero desactivar las defensas de torreta. ¡Qué mala suerte! Yo que tú me pondría de la que me parecía un sacado. ¡Hazme caso! ¿Te dolerán menos que las neurotoxinas? Venga, va. Se te afirma y le dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del cohete. Darte muerte y darte muerte y darte de tu madre. ¿Eso qué es achicharrado? Me da igual... ¡Arabe la patatina! ...de una caja patas para los huerfanitos. Y lo has sido rompes, heroína. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Esto no es heroico! ¡Es un asesinato! ¿Ya que te he hecho? ¡Alarmira eso! Ok. Lo que nos diferencia es que ellos sí son de drogas. Te da igual todo, ¿verdad? En la chica de las premas, hola, ¿no te huele a quemado? Ah, ¿crees que le has hecho algo? Dos más dos, soy... Diez, en base cuatro, estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Pues acabas de destruirlo en mi chip de curiosidad. Por desgracia, aunque me encantaría hacerlo, no puedo acelerar el nombre de las minofaxinas. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiesto, y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía beber ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie le quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. La desprecia. Una amarga. ¡Pero que te hagas! Neuro-toxinas. Letales. Me ahogo. Era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas. Desayunármelas. Juntármelas como crema sola. Vamos, que no son letales. Para mí. De cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer mi puñetera gracia. ¿Qué me da las cartas cuando yo desgarrazca? Tú. Escucha. ¿Qué haces en tiempo? Y no te quedan mucho tiempo. ¿Pero qué traté de hacer? Sobre todo. Pues entonces hacer un parámetro más inteligente. ¡Esta pesada! Es que nada de otro hecho no podía hacer seguridad por ser... Cual? ¿Qué te pasa? No me traes... De buen... Allá. ¡Hola! Sí. Así es pero lo que es tú. Deseo que nunca de un gran caso que es algo. No. 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 ¡Gracias! Thank you for assuming the party escort submission position. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Satisfaction! Habit your science We do what we must because we can For the good of all of us except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying until you run out of cake And the science gets done and you'll make a neat con for the people who are still alive I'm not even angry I'm being so sincere right now Even though you broke my heart and killed me And tore me to pieces And threw every piece into a fire As they burned it hurt because I was so happy for you Now these points of data make a beautiful line And we're out of data, we're releasing on time So I'm glad I got burned, think of all the things we learned For the people who are still alive Go ahead and leave me I think I'd prefer to stay inside Maybe you'll find someone else to help you Maybe Black Mesa That was a joke, haha, that chance Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist Look at me still talking when there's science to do When I look up there it makes me glad I'm not you I've experimented too long, there is research to be done On the people who are still alive And believe me, I am still alive I'm doing science and I'm still alive I feel fantastic and I'm still alive While you're dying I'll be still alive And when you're dead I will be still alive 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 Gracias por ver el video.